Proverbios 28.13 dice El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Que precioso Quizás usted tiene algún pecado oculto Un pecado que solo Dios y usted lo saben Es momento que usted confiese Es momento que usted se aparta y deje de pecar Porque si usted sigue con ese pecado Usted jamás va a prosperar y no verá a Dios Mucha gente dice que nadie me ve Nadie me oye Nadie me puede visualizar y observar Pero recuerde hay un Dios que si lo puede ver Pero aquellos que admiten y dicen Señor he pecado contra ti, contra el cielo Hoy me rindo, hoy vuelvo a tus pies Y el Señor, Él es fiel y justo para perdonarle Este es un verso precioso que dice El que encubre sus pecados no prosperará Mas aquel que lo confiesa Él alcanzará misericordia Usted tiene la misericordia de Dios todavía Mientras hay vida hay esperanza Mientras hay vida hay arrepentimiento Porque después de esta vida ya no va a haber nada Después de esta vida ya no va a haber oportunidad Este es el momento Amigo Amigo Abra su corazón No importa el tipo de pecado que haya cometido ¿Ha asesinado? ¿Ha adulterado? ¿Ha robado? Yo no sé que ha pecado Pero el Señor está aún hablándole Dele su vida a Él Y Él perdonará sus pecados Y dice Yo lo arrojaré en medio del mar Y no me acordaré más de tus pecados Este es el momento Que usted entregue su vida Al Todopoderoso Que el Señor le bendiga Y que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre usted Amén Hola amigos y hermanos ¿Cómo están? Dios los bendiga Los invito a que sigan escuchando mi música En Radio Libertad 106.5 Que Dios los bendiga Un fuerte abrazo Oh 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 Gracias.